muy buenas gente bienvenidos de nuevo a mi canal aquí berikan y nada hoy os traigo un vídeo de estos que me gusta hacer a mí improvisando y hablando un poquito y como veis estoy en la playa en una playa de ensueño de estas que a las que nos encanta ir a todos no bueno es coña en verdad ya sabéis que es que es un fondo pero lo que no es coña es que la semana que viene pillo vacaciones por fin bien joder y sí que me voy a la playa de verdad vale os dejaré cositas programadas en el canal para que no perdáis el hilo no perdamos comba ni vosotros ni yo pero hoy quería hacer este vídeo para contaros un poquito qué van a haber cambios en el canal vale no van a ser cambios importantes pero los va a ver y es lo que es lo que os he contado ya en otras ocasiones que entre el curro y otras cosas que ya sabéis que cada uno pues tiene su vida y le van surgiendo cosillas y a veces complicaciones y eso no me da la vida para estar un fin de montando vídeos grabándolos y montándolos para toda la semana vale entonces qué es lo que he pensado que los voy a espaciar un poquito más voy a hacer como si fuese un canal de televisión vaya os subiré lunes miércoles y viernes vídeos vale el lunes será sobre una serie el miércoles sobre otra y el viernes sobre otra vale y de vez en cuando algún sábado subiré un vídeo de estos cuando me dé por ahí y os quiera contar mi vida en verso un poquito vale y los domingos voy a seguir haciendo la sección de iberica news vale os voy a ir trayendo noticias de juegos nuevos y cositas así que van a salir dentro de poco para si estabais pensando en pillarlos o tenéis dudas pues intentar aclarar los y contaros lo que lo que sabemos sobre esos juegos a día de hoy y cambios que cambios en el canal bueno ya sabéis la mayoría de vosotros ya sabéis que me estoy haciendo la una game room bueno va a ser un híbrido entre game room y habitación de grabación vale que es donde grabo que ahora mismo es un es un puto cuchitril y está está bastante vieja la habitación vale y eso la semana que viene me voy a la playa y la siguiente empezaré con la reforma porque voy a hacer yo todo y me va a llevar tiempo así que aparte de eso voy a estar de vacaciones pero parte de las vacaciones va a ser para currar en esto no ir mejorando todo y sobre todo ir mejorando cosillas aparte de donde grabo en el canal para que os mole más y se os haga más atractivo voy a cambiar el banner también ya subiré prototipos a instagram a ver cuáles os molan más haré un par de ellos pero aparte de eso poco más o sea la dinámica que tenemos va a ser la que la que voy a seguir llevando lo único que no vais a tener un vídeo diario pero si os dais cuenta en vez de tener siete días a la semana de vídeo vais a tener cinco la que menos cuatro o sea que yo creo que está bastante bien y así no os saturo con tantos vídeos y os dejo algo más de espacio de tiempo para que si tenéis alguno atrasado lo podáis ver sin ningún problema y no se os acumule ¿qué más? yo creo que ya bueno voy a aprovechar porque como ya sabréis la mayoría los que seguís ahí el canal al pie del cañón ya hemos llegado a los 300 ahora mismo lo hemos superado vale me he esperado un par de días para ver si se asentaban los suscriptores porque ya sabéis que siempre está que subo que bajo y ahora mismo somos 308 ya llevo un par de días con 308 y he dicho pues venga ahora que se ha mantenido el número de suscriptores voy a hacer un sorteo especial 300 suscriptores y de qué va a constar este sorteo este sorteo va a constar es un 2x1 vale digamos voy a sortear lo tengo por aquí esperad que os lo enseño esto es una cosa oh mierda el croma vamos a ver así más o menos se ve bien sin que lo joda el croma es el blood board vale para ps4 la edición juego del año vale el goti como veis lo que hace que el croma lo haga transparente es que viene precintado vale está nuevo está sin tocar y no sé si os mola este tipo de juegos o no pero la verdad es que es un juegazo yo no lo he jugado he visto de jugarlo vale a mí me parece un buen juego y aquí lo tenéis esto va a ser una cosa y la siguiente cosa va a ser este zunco de el crash bandico vale lo que es no sé si cuanto mal lo acerco me da vale aquí lo tenéis creo que se ve más o menos vale entonces como lo voy a hacer lo voy a hacer como lo hago siempre pero voy a cambiar alguna cosilla para participar lo que tenéis que hacer es estar suscritos por supuesto seguidme en instagram y twitter si tenéis redes sociales que a día de hoy yo creo que tiene todo el mundo vale esos van a ser los requisitos y luego tenéis que dejar vuestro like y vuestro comentario justo debajo en este vídeo vale por las redes ya lo pondré para mandaros aquí y esta vez no es solo un comentario esta vez vais a poder poner todos los comentarios que queráis vale entonces cuantos más comentarios pongáis más probabilidad vais a tener de ganar y a la hora de sortearlo voy a hacer ya sabéis que es con esta página web que a partir de los comentarios elija el ganador pues lo haré dos veces vale el que salga primero se llevará el bloodboard y el que salga segundo se llevará el funko y es eso cuantos más likes y cuantos más comentarios pongáis vamos likes solo podéis poner uno por persona pero cuantos más comentarios metáis en este vídeo más probabilidad vais a tener porque al fin y al cabo el programa este no discrimina entre comentarios de las mismas personas vale si uno pone 30 y otro pone 10 al final va a salir entre los 40 que hay da igual el comentario de que sea de cada uno y bueno el sorteo empieza hoy ahora cuando estéis viendo este vídeo vale sábado 20 de julio empieza hoy y va a acabar esperar que lo miro en un momento en el calendario el sábado 3 de agosto vale vais a tener vais a tener pues eso 15 días 16 días para para participar que es justo cuando vuelvo de la playa haré el vídeo del sorteo a los dos ganadores les enviaré sus premios ¿no? y ya a partir de ahí será cuando me ponga yo con la con la movida esta de de la game room vale y nada pues eso no sé si os tenía que contar algo más o no pero en esencia es eso el sorteo y los cambios que va a haber en el canal y nada es lo que os digo los cambios van a ser mínimos pero espero que sea para mejor ¿vale? porque siempre los cambios que voy haciendo poco a poco es para ir mejorando el canal y para que os parezca más atractivo y que los vídeos salgan mejor en fin ya sabéis cómo va esto y pues eso si pensáis o si creéis que debería cambiar algo o hacer alguna cosa de otra manera o tal que os parezca me lo podéis dejar también en comentarios en este vídeo ¿vale? porque todos los comentarios que dejéis en este vídeo sean de lo que sea habléis de lo que habléis o que pongáis no sé pene van a contar igual para el sorteo y así aparte de eso os leo y y si me dais ideas para ir mejorando el canal y demás pues de puta madre y qué más algo se me olvida algo se me olvida mmm bueno gente que me quedo en blanco lo que me quedaba por deciros eeeh no voy a contestar ningún comentario de en este vídeo de youtube simplemente para que no cuenten para el sorteo eso ya lo sabéis y en la descripción del vídeo justo aquí abajo aquí abajo así eeeh os pondré mis redes sociales y tal por si me queréis seguir también deciros que que me hizo un discord ¿vale? un discord que está totalmente vacío bueno creo que Tony Gamer sí que se metió creo que es el único que está pero es un buen modo es un buen chat digamos para si queréis hablar directamente conmigo lo que sea o para ir creando comunidad pincháis en el enlace de discord que va a estar aquí abajo ¿vale? también junto a mis redes sociales y directamente os mete al al servidor que tengo yo ¿vale? y desde ahí pues podéis ir podemos ir hablando en el día a día como quien dice y preguntarme lo que queráis o contarme vuestras inquietudes respecto del canal darme consejos en fin lo que queráis y nada gente creo que no se me olvida nada más ah sí el sorteo solo va a ser en territorio nacional ¿vale? porque si no me cuesta el envío más que que lo que son los regalos y nada gente lo dicho espero que os haya molado espero que os molen muchísimo las dos cosas que sorteo y haya una gran participación y nada también lo avisaré por las redes para que que esté todo el mundo avisado así que nada lo dicho gente un abrazo enorme a todos y un besazo nos vemos hasta luego chau 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 ¡Gracias!